Saludos cordiales a quienes nos sigan a través de nuestra página de Facebook Live de Radio Vigil a la Voz de la Policía Nacional. Estamos ya en las instalaciones de la Policía Judicial de la Zona 9 y para placer un importante operativo desplegado en las últimas horas. Estamos ya en las instalaciones con el señor General Freire Sarzosa, Director General de Investigaciones. Para dar a conocer los resultados importantes ejecutados durante la madrugada de este día en la operación denominada Cero Impulidad 2, que obedece en el marco del plan de acción Fuerza Investigativa Anticriminal. Por favor, mi señor. Bueno, esperemos que se conecte acá. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor presidente. ¿Así es? Así es. Gracias. No, ustedes me indican, por favor, sí. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos los presentes. De igual manera, un cordial saludo por parte de la Policía Nacional del Ecuador. El día de hoy nos hemos reunido acá en las instalaciones de la Policía Judicial con la finalidad de dar a conocer los resultados operativos del plan de intervención anticriminal denominado Cero Impulidad 2, en donde vamos a dar a conocer los diferentes resultados que la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Investigaciones, juntamente con el Eje Preventivo y de Inteligencia, ejecutaron la acción operativa desde el día 20 al 23 de mayo del presente año, específicamente los lugares de intervención, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, la provincia del Oro, la provincia de Esmeraldas, la subzona Guayas, la provincia de Manana, la provincia 2.0. En el transcurso del día 20 al 20, 23 de mayo del presente año, se ejecutó el operativo Cero Impulidad 2. en donde la Policía Nacional específicamente desplegó su contingente investigativo y táctico y también personal técnico investigativo, con la finalidad de realizar 47 operaciones policiales en los territorios antes indicados, obteniendo los siguientes resultados de los mismos. 54 personas que fueron aprendidas en delitos flagrantes, es necesario indicar que estas personas que fueron aprendidas en delitos flagrantes, 17 fueron aprendidas por el delito de tráfico de armas, 20 por el tráfico de drogas, 12 por el robo de vehículos y 5 por asesinato. También es necesario indicar que el objetivo principal de esta fuerza de intervención anticriminal es el tema de la reducción de la violencia criminal, es así que se procedió a la detención de 8 personas que tenían boletas de detención relacionados a delitos contra la vida y es necesario indicar que de estas 8 personas, 5 fueron detenidas por el delito de asesinato, 1 por el tráfico de drogas, 1 por el tráfico de armas y 1 por el delito de robo de motocicletas. También es necesario indicar que en este total de 62 personas que fueron aprendidas y detenidas respectivamente, 15 personas pertenecen a 5 grupos terroristas. En este caso, 5 personas fueron aprendidas que pertenecen al grupo de los choneros, 4 personas al grupo de los tiguerones, 3 personas al grupo de los lagartos, 2 personas al grupo de los águilas y 1 persona al grupo de los lobos. También es necesario indicar que dentro de los diferentes allanamientos se procedió a la aprehensión de material explosivo, en total 604 tacos de dinamita y paralelamente también 2 granadas. Es necesario también indicar que este operativo policial también estuvo orientado al tema de la neutralización de la aprehensión de armas de juego. Es así que se procedió a la aprehensión de 20 armas de juego, destacando la división de 2, su ametrizadora, 7 pistolas, 6 revólveres, una escopeta, 4 cartucheras y paralelamente también la cantidad de 610 cartuchos de diferentes calibres y paralelamente tomando en consideración que la motivación de la violencia criminal está asociada específicamente al tráfico de drogas, la orientación de este operativo fue a la aprehensión de 24.22 kilos de droga, así también la afectación también a la movilidad, es decir, a los vehículos que están siendo utilizados para la gestión de los hechos violentos asociados a homicidios intencionales. En este caso se procedió a la aprehensión de 4 vehículos, se recuperó 8 vehículos, se aprendió 6 motocicletas, se recuperó 6 motocicletas y de igual manera se procedió también a la aprehensión de 32 terminales móviles, los cuales van a ser debidamente puestos en cadena de custodia y posterior, una vez que se solicite la autorización judicial para la extracción de la información y de esa manera poder establecer algún tipo de vinculación con los eventos hoy aprendidos o a su vez con otros eventos que se han suscitado en todo el territorio nacional. Y paralelamente también se procedió a la aprehensión de 30 mil dólares en efectivo. Es necesario también indicar que dentro de uno de los pasos relevantes que se suscitó en esta madrugada es el tema de la aprehensión de 600 tacos de dinamita con todos sus componentes, tomando en consideración que esta aprehensión obedeció a un delito flagrante de un presunto secuestro extorsivo, tomando en consideración que, de acuerdo a la presunción que la Policía Nacional establece, podemos identificar que estos artefactos explosivos podrían haber sido utilizados para la realización de atentados hacia las personas que eran víctimas de secuestros o extorsiones, específicamente en la provincia de Santa Elena. Es necesario también indicar que esta fuerza de intervención anticriminal, tomando en consideración los últimos eventos que se suscitaron específicamente en la ciudad de Manta, se ha dispuesto por parte del mando político y del mando policial el tema de la intervención a través de un bloque investigativo que se denominará bloque investigativo Manaví, en donde estará conformado por nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder ubicar, identificar y desarticular al nuevo grupo terrorista denominado Los Pepes, tomando en consideración que este grupo terrorista Los Pepes, de acuerdo al análisis delictual que nosotros hemos realizado, se debe al tema del debilitamiento de las diferentes estructuras criminales que se encuentran operando en la provincia de Manaví. Este debilitamiento ha procedido al tema de la unión de varios grupos terroristas con la finalidad de causar temor y terror en el tema de la provincia de Manaví. Es así que desde el día que se cometió el último evento del tema de un evento múltiple que se sustituyó en Manaví, específicamente la ciudad de Manta, ya se encuentran en territorio nuestras unidades especializadas con la finalidad de dar una respuesta inmediata a estos hechos violentos, tomando en consideración que de acuerdo al análisis de trazabilidad de los diferentes indicios asociativos y vinculantes que se levantaron en cada una de las escenas, podemos establecer que se trata de un grupo terrorista que está causando el tema del temor y terror en la ciudad de Manta. Tomando en consideración estos eventos, nosotros ya hemos establecido una línea investigativa definida con la finalidad de poder identificar y ubicar a estos grupos delincuenciales. Y paralelamente, en las próximas semanas también es necesario indicar e informar a la ciudadanía en general que la disposición del mando político y del mando institucional es la conformación de una fuerza de intervención que esté asociada a la violencia intrafamiliar. Es así que en la próxima semana se hará ya un lanzamiento específico por parte del señor director de la dirección que tiene la misionalidad y la competencia de la investigación de estos delitos que están asociados a la violencia intrafamiliar, no únicamente desde el punto de vista reactivo, sino desde el punto de vista preventivo. Yo pienso que la próxima semana vamos a realizar el tema de lanzamiento de esta nueva fuerza de intervención a nivel nacional, tomando en consideración las provincias que tienen la mayor incidencia de la violencia intrafamiliar y paralelamente la próxima semana daremos continuidad con los diferentes operativos que ya están debidamente programados y planificados. Es necesario también como ya es de conocimiento general el día de ayer se dispuso a través del señor presidente del Constitucional de la República el tema de un nuevo decreto de estado de excepción en donde se establece el tema de la intervención tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional específicamente en siete provincias, tomando en consideración que la Policía Nacional del Ecuador a través de sus unidades especializadas ya se encuentra operando en estas provincias y sobre todo se está visibilizando el tema de la gestión operativa a través de la ubicación y detención de las diferentes personas que están ocasionando el tema del incremento de la violencia criminal específicamente en las provincias de la costa. Con esto la Policía Nacional día a día está demostrando el tema de la acción y sobre todo la permanencia de sus unidades especializadas en territorio con la finalidad de dar una respuesta y de esa manera tener una tranquilidad en cada uno de estos territorios. Con esto les quedo muy agradecido si tienen alguna inquietud o pregunta estoy listo para responder por favor. En general la acción de este nuevo voto de la visita que mencionó se suscribe solo a Manaví a Manta o podría también estar operando en otras provincias de nuestro país. Bueno en este aspecto primeramente debemos tener un entendimiento claro de cuál es la dinámica delictual específicamente que se está suscitando en la provincia de Manaví. En este caso vemos que la motivación principal es el tema del tráfico de drogas tanto tráfico de consumo interno como el tráfico internacional. Y en este caso nosotros lo que hemos establecido a través del análisis delictual respectivo es de que existe un debilitamiento de uno de los grupos terroristas que tenía en un inicio un predominio en la provincia de Manaví. Y por eso es que hemos visibilizado la unión de varias facciones de otro grupo terrorista que se autodenomina los PEPES. Es así que estos tienen ya una larga data con respecto al tema de un inicio de sus operaciones en la provincia del Oro específicamente en el Cantón Guaquillas. Es así que la Policía Nacional una vez que se han suscitado estos cuatro eventos múltiples en la ciudad de Manta este momento ya se encuentran nuestras unidades especializadas con la finalidad de dar una respuesta a estas personas específicamente al mando de liderazgo y al mando operativo que se encuentran ejecutando estos hechos violentos en territorio de la provincia de Manaví. general tenga la bondad en el tema de los secuestros extorsivos que se están llevando a cabo en 72 horas 10 secuestros extorsivos en diferentes provincias cómo se está trabajando y el tema es también dar recomendaciones a la ciudadanía a la comunidad en no mucho tal vez tratar de negociar con estas personas sino dar el conocimiento adecuado a la policía nacional por favor bueno en este caso tomando en consideración el plan de acción para la contención de la violencia y la delincuencia 2.0 se han establecido este momento cuatro fuerzas de intervención la primera fuerza de intervención que está asociada al tema de la fuerza de intervención contra la extorsión en este momento se encuentran desplegados los equipos operativos específicamente en las provincias en donde tenemos una mayor incidencia de lo que es los secuestros y las extorsiones pienso que con la intervención de esta fuerza de intervención nosotros hemos tenido una dinámica totalmente diferente a las anteriores en el sentido de que no existía una cultura de denuncia en este caso nosotros hemos visibilizado que las denuncias tanto por secuestros y extorsiones se han incrementado entonces lo damos a entender de que la ciudadanía se encuentra ya con la debida confianza sobre los actores de la justicia con la finalidad de poder brindar esa información pero lamentablemente hay ciertos casos aislados a través de los cuales las personas familiares de las víctimas se encuentran transando o negociando directamente con los victimarios son casos netamente aislados pero si es necesario reconocer que existen esos tipos de casos y por eso es lo que se ha establecido una continuidad con respecto al tema de los actos extorsivos sobre una misma persona por eso el llamado por parte de la policía nacional a través de los diferentes medios de comunicación que estos casos se denuncien y de esa manera evitar la continuidad de las extorsiones hacia un mismo núcleo familiar y también que se incremente el tema de la economía ilegal en cada uno de estos territorios la segunda fuerza de intervención que está asociada específicamente a la actividad criminal específicamente a la gestión de homicidios intencionales por eso que esta fuerza de intervención específicamente está orientada a atacar a qué a la gestión investigativa de homicidios intencionales al tema de tráfico de drogas al tema del tráfico de armas y sobre todo también a la identificación de toda esa modalidad de movilidad y sobre todo logística de los implementos que utilizan estos delincuentes para gestionar este tipo de violencia criminal en todo el territorio nacional la tercera la tercera fuerza de intervención está orientada al tema de una fuerza de intervención anticorrupción que está orientada a poder identificar y ubicar a los malos elementos policiales que se que se han alejado del marco legal constitucional y sobre todo están asociados a diferentes delitos los cuales nosotros hemos visibilizado de manera transparente y sobre todo también que eso sirva de un ejemplo no únicamente para lo interno sino para lo externo en razón de que la policía nacional pienso que es la única institución del estado que se encuentra depurándose internamente y de esa manera poder mejorar un buen servicio y la cuarta fuerza que se ha dispuesto a la implementación es una fuerza de intervención que está asociada a la violencia intrafamiliar en donde nosotros hemos denotado efectivamente que existe una reducción con respecto al tema de los actos de violencia intrafamiliar pero esa reducción también se la debe atacar no únicamente desde el punto de vista reactivo sino desde el punto de vista preventivo y es por eso que la próxima semana se realizará el lanzamiento de esta fuerza de intervención en todo el territorio nacional vinculado con las diferentes instituciones del estado que tienen su responsabilidad en este tipo de eventos buenos días los ecuatorianos se apresan a vivir un feriado importante acá la denuncia la corresponsabilidad la comunidad será fundamental y formal denunciar para que el eje investigativo pueda actuar en mi generación bueno de acuerdo al feriado que se avecina a partir del día de mañana específicamente la policía nacional a través de nuestra dirección general de seguridad ciudadana y orden público establecido el contingente en donde todo el personal policial estará en cada uno de sus territorios con la finalidad de poder atender el tema de la demanda de la incidencia delictual y sobre todo también las denuncias que correspondan a cada uno de los delitos que hemos referido es necesario también el comprometimiento de la ciudadanía con la finalidad de que puedan denunciar los diferentes actos que se puedan producir en este feriado general buenos días hay un presunto panfleto que ha circulado en las últimas horas en donde presuntamente se da la amenaza hacia las autoridades y las fuerzas del orden de que podría haber enfrentamientos de los grupos delictivos ya nos dicen que en caso de acercarse a sus territorios serán dados de baja los uniformados en ese sentido como se está trabajando para resguardar o fortalecer mucho más la seguridad y si es que en la segunda pregunta en este caso de este grupo terrorista los pepes que nos comenta estos estarían contando a los grupos terroristas que existen en la provincia o también estaría existiendo un enfrentamiento por territorio bueno con respecto al tema de la primera pregunta tengo a bien indicar que dentro de la modalidad delictual de estos grupos terroristas primeramente es establecer el tema de la gestión del temor o el miedo y pienso que esto está orientado al tema de los homicidios intencionales y sobre todo también a la utilización de panfletos panfletos en donde de manera irónica posiblemente estos panfletos sean utilizados por grupos contrarios a los grupos terroristas que están gestionando esta incidencia de violencia o a su vez son de los propios grupos terroristas que de cierta manera generan el tema del temor a través de un escrito y sobre todo también sobre una presunta autoría con respecto al tema de la gestión delictual que están haciendo en este aspecto nosotros hemos establecido a través de nuestra unidad técnica científica el tema de hacer una trazabilidad de todos esos panfletos y sobre todo tener un origen claro de quien ha dado uso de estos panfletos en cada uno de los territorios tomando en consideración que los últimos panfletos que se han visibilizado específicamente ha sido en la provincia de Manaví en donde ante este actuar delictual como ya lo manifesté estamos interviniendo a través de nuestras unidades especializadas con la finalidad de poder individualizar la participación de estos actores y con respecto al tema de la segunda pregunta que usted refiere específicamente el tema del accionar y de la intervención del bloque de seguridad que se ha implementado a través del primer decreto ejecutivo que lo dispuso el señor presidente constitucional de la república podemos establecer nosotros a través del análisis electual el tema de un debilitamiento de los grupos terroristas y ese debilitamiento que implica el debilitamiento implica el tema de la unión de otros grupos terroristas a través de un autodenominado grupo terrorista los pepes que lo único que están ocasionando es el tema como les manifesté el temor pero como lo he manifestado la implementación de estas fuerzas de intervención están orientadas a identificar y sobre todo también a desarticular estas organizaciones en este caso nosotros podemos establecer que efectivamente en la provincia de Manaví hay la hegemonía clara de un grupo terrorista y pienso que el líder principal de ese grupo terrorista en meses anteriores se evadió de uno de los centros de privación de libertad y sobre todo esa falta de liderazgo ha hecho que otros grupos terroristas quieran apropiarse del territorio para poder cometer sus actividades delictuales asociadas al tema del tráfico de drogas y por eso nosotros hemos visibilizado de las operaciones policiales que han ocasionado el tema del debilitamiento de las acciones operativas y sobre todo también la unión de facciones de otros grupos terroristas con la finalidad de poder acaparar el tema del territorio del tráfico de drogas pero nosotros como Estado y sobre todo como fuerzas policiales no vamos a permitir y sobre todo vamos a neutralizar esas acciones y por eso el desplazamiento de varios elementos policiales con su respectiva logística para dar una respuesta inmediata a estos hechos violentos y general por favor si quizás algunos de los oficiales nos pueden ayudar con unas cifras que se han dado ya de desarticulación de bandas detenidas en lo que va de este año o desde que se inició la labor policial por favor o quizás o quizás o quizás esperen un momentito por favor bueno por respecto al tema del operativo cero impunidad que sería el cero impunidad número dos haciendo un consolidado tomando en consideración las las semanas operativizadas a través de esta fuerza de intervención la policía nacional ha ejecutado 103 operativos 103 operativos los mismos que han tenido una afectación afectación de 49 personas que están asociadas al tema de grupos terroristas y sobre todo aquí lo más importante es el tema de la aprehensión de artefactos explosivos lo que nosotros podemos asociar es de que estos artefactos explosivos estarían orientados a la ejecución de algún evento de temor o terror con la finalidad de poder ejecutar el tema de sus acciones delictuales en territorio con respecto al tema de la de este operativo como lo manifesté las semanas que vienen desarrollamos la misma continuidad con la finalidad de poder incrementando el tema de los resultados operativos que estén orientados a la identificación y desarticulación de estos de estos grupos delictuales eso sería de manera general el tema consolidado de esta intervención a través del FIA Muchas gracias La red de prensa que lo hemos llevado para conocer detalles sobre este gran operativo desplegado como es en cero impunidad dos ejecutado en las provincias de Guaya Santa Elena Monaví en la ciudad de Guayaquil Los Ríos Esmeraldas El Oro esto con detalles con el señor general Freddy y Zarzosa director general de investigaciones desde las instalaciones de la policía judicial de la zona 9 del distrito metropolitano de Quito a nombre de José Agila Darwin Orozco y quienes hablan Jaime Tum le dicen muchas gracias Borosías Borosías